Muy buenas a todos chicos, si queréis que tal como estáis pero que estáis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 11, por así decirlo, de Nyatogame Chang, en fin, el último capítulo del 10, que estuvo genial, la verdad me gustó el tipo de cocinar, sobre todo porque se centra en la hermana de Jin y en Nyatogame, y aparece Mai, que Mai, bueno, Mai es débil, en fin, el capítulo número 10 básicamente es de cocinar, y tienen que cocinar algo en grupo, en grupos de 3, y claro, Jin está acabado porque dice, que no me toque con la Nyatogame, con esa macarra del demonio, que quiere matar a gente, yo que sé, pero bueno, al final le acaba tocando, pero aparece también justo en su grupo Mai, lo cual está muy bien, y de repente Mai se desmaya porque demasiada kawaii des por la aparición de Nyatogame para ella, así que pues se nos cae en combate, este, la hermana de Jin se queda solo con Nyatogame, y nada, al final deciden hacer una cosa rica, una especie de monji de, onimonji o algo así que se llamaba, lo cual al final pensaba, se había cagado la pobre hermana de Jin, pero al final, pues nada, estaba delicioso, aparece Mai de nuevo, les ayuda, con batata, creo que con, 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 sí, se dice batata, pero no recuerdo como se llamaba en Japón ahora mismo, en fin, la batata. Y pues nada, al final les acaba gustando la idea, con comiéndolo, lo hacen, lo presentan, y pues ya está, y lo malo es que el voto, el voto a este le dice, nada de huevos, porque lo mismo hay intoxicación, nada de azúcar, bueno, azúcar de dulce, creo que, porque no sé qué, no sé cuánto, no está aceptado por la ONU, perro, y tú en plan, ¿de qué cojones estás diciendo? Dilo antes, entonces, no digas que hay cocina libre, por fin, eso puede ser el capítulo, la verdad, y, y pues nada más, la verdad, el capítulo número 11, imagino que volverá a Sandal Club, digo, la semana pasada dije, seguro va a centrar en la chica nueva que apareció, en esta, y se va a vengar a Yotogame, yo creo que esta vez, en este capítulo 11, sí se va a, sí lo hace, esa venganza, seguramente, al menos va a volver, para joder a Yotogame, al menos, yo espero eso, vamos, y apoyar a Jinkun, veremos qué va a pasar, nada más, yo aquí lo dejo, a ver qué nos trae esta semana Yotogame, y nada, nos vemos, hasta la próxima.